Complejo Cacero. Servicio más posiciones de partida 3, 2, 1. Toda jugada comienza con un servicio saque. Tras el servicio, todos los jugadores ocupan sus posiciones de partida en defensa. Aún se desconoce el lugar por donde atacará el rival, por lo que estas posiciones son próximas a las que se tendrán que cubrir finalmente. En esta situación, tanto los 3 jugadores cercanos a la red que se preparan para un bloqueo como los 3 defensores deben estar en tensión, pues el colocador rival podría atacar al segundo toque intentando sorprender. Si por el contrario el colocador lleva a cabo un pase a un atacante, dependiendo de a cuál de ellos envíe el balón, los defensores pasarán a ocupar las posiciones finales de defensa, K2. ¡Suscríbete al canal!